¡Qué hola mis queridos confis! ¿Cómo están? Yo soy el Chavid y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Así es chicos, y pues bueno señores Estamos en ya sea bien lo que es en esta partidita Que pues bueno, solamente es del gameplay Porque pues bueno, la verdad es que salió todo mal Sinceramente salió todo mal La capturadora no grabó bien lo que es el gameplay Y el audio va desfasado Y pues bueno, la verdad es que traté de arreglarlo Traté de arreglar y tuve que quitar ya sea bien lo que es Digamos mi voz, tuve que quitarla Y tratar de sincronizarlo Que era nada más el puro videojuego Ya que pues bueno, obviamente más o menos Todo este lapso, en todo este lapso Más o menos como a partir del minuto 4 Si mal no me equivoco, a partir del minuto 4 Pues bueno, ya estarán viendo Que básicamente ya está Todo sincronizado y todo este rollo Entonces más o menos a partir del minuto 4 Así de que, pues bueno chicos Lamento subir este tipo de gameplays Así, pero la verdad es que ya llevo Un buen rato grabando, para que al final Pues bueno, no solucionar absolutamente nada Entonces dije, bueno, pues por lo menos Voy a tratar de sincronizarlos Y dejarle aunque sea lo que es el gameplay Entonces, pues más o menos A partir del minuto 4 chicos Ya se empieza a escuchar un poquito más sincronizado ¿Vale? Así de que, pues bueno Espero que les guste Les dejo ya sea bien con lo que es el puro gameplay Y pues ya saben que un like todo rico Lino, se los dejo A su criterio, sinceramente Se los dejo ya sea bien a su criterio Si vale realmente la pena o no Pero espero que para la próxima Ya no tenga este tipo de problemas Con la capturadora Muy bien, así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos en el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besen su pinche nalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Espero que lo disfruten chicos Y de nuevo Una, una super, super disculpa ¿Ok? Así de que Nos vemos chicos Bye bye Objetivo localizado Primera planta Objetivo encontrado Segunda planta Desde burbuco Un lugar Objetivo localizado Cuídense Este es unara De nuevo Descubre localizado Después de Sos Descubre localizado Subtitulado por Jnkoil 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 Vayan por la bomba y desármenla. ¡Suscríbete al canal! 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 10 segundos y fuera Los detectores eliminaron los atacantes Los detectores eliminaron los atacantes Los detectores eliminaron los atacantes